El 6 de septiembre de 2008, Beijing recibió más de 4.000 deportistas de 149 países. Durante 11 días, esta ciudad repartió un total de 1.431 medallas. El Quincerna Sufro una limitación visual, es una mala cicatrización en la mácula. Yo nací con un virus, crecí y el virus murió en la mácula. Veo por ahí un 10 o un 15 por ciento. Me permite movilizarme solo, reconozco los andenes, las calles. Elquín ha tenido que correr toda su vida de un lado a otro para sobrevivir. Su carrera por la vida empieza en Urrao, un pequeño municipio al suroeste del departamento de Antioquia, en donde con apenas 7 años, debía recorrer más de 6 kilómetros todos los días para llegar a la escuela. Él se iba a estudiar. Llegaba muy triste y me decía que él no quería volver a estudiar. Porque la profesora le decía al ciego. Por esta misma época, diferentes grupos armados ilegales se disputaban el control de la región. Y Elquín, sus padres y su hermano, se ven obligados a abandonar su hogar. Cuando uno de los sobrinos de Libia, su madre, les informa que hay orden de asesinarla junto con sus hijos. Yo estaba privada porque llegaron los guerrilleros y le dijeron a otro guerrillero a quien vamos a matar a la noche. Entonces, dijeron la que está parada en la puerta. Y yo me sentí tan mal que yo me caí al suelo. Cuando llegó mi papá, dijo, me mataron mi muchacha. Esa tarde fue muy triste porque ya me cogieron de ahí. Lo vinimos corriendo con lo que teníamos encima. Le damos todo tirado. Mi papá era el único que se resolvió a irnos a sacarnos la ropa. Eso fue un domingo. Inmediatamente sabíamos que eso era muy serio. En cuestión de menos de media hora ya estábamos saliendo. Era salir y no mirar para atrás porque ya sabíamos que no podíamos volver. Es así como Elkin llega a Medellín a sus 12 años. Pero su instancia duraría poco y por seguridad se va a vivir con su tía, pues sus padres solo pueden llevar a uno de los dos hijos a la finca que cuidarán en otro municipio. Al poco tiempo, Elkin deja la escuela porque su visión no le permite continuar con sus estudios. Y al ser abandonado por su padre, debe trabajar vendiendo empanadas en las estaciones del metro para sostener a su madre y a Néstor, su hermano menor. En este momento empieza su carrera deportiva. Fue selección a Antioquia subiendo al podio en la categoría juvenil en el Campeonato Nacional de 2003. Participó en múltiples carreras de fondo en las calles del país, algunas veces extraviándose en los recorridos. En 2004, Elkin descubre el deporte paralímpico para personas con alguna discapacidad y se vincula al Comité Paralímpico Colombial. En 2007, su larga carrera por la vida lo lleva a Río, en donde logra su primer podio internacional como subcampeón para Panamericano de los 1.500 metros y la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008. En China, Elkin se convertiría en el primer medallista paralímpico de plata en la historia de Colombia. Está claro que para ningún atleta es fácil llegar a un certamen internacional representando a su país. Y mucho menos lo ha sido para Elkin, a quien la violencia, la falta de recursos y la falta de visión le han puesto grandes obstáculos en el camino. Después de que yo fui medallista, siempre a la gente le quedó lo que yo hice como para reflexionar, de que eso no había sido impedimento para yo haber logrado lo que tengo hasta ahora. Y mucha gente que ha sufrido el desplazamiento y que tiene las limitaciones, siempre me han dicho, Elkin, usted es una persona que nos dio esperanzas, que si usted lo hizo, pues nosotros también lo podemos lograr. Su carrera continúa, llevando su mensaje de superación y esperanza a jóvenes de todo el país y a todos aquellos que quieran seguir los pasos de este gran atleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!